¿Qué te parece si vamos ahora con nuestra compañera que se encuentra al interior de Bellas Artes, Carla Ortega? ¿Quieres narrarnos lo que se ve, lo que se respira este momento de espera al arribo de la señora Silvia Pinal al Palacio de las Bellas Artes? Adis, compañeros, por demás, nostálgico, emocionante este momento. Cuando tenemos de fondo el coro integrado por 22 personas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura previo a la entrada, a la llegada del féretro. ¿Ya está acomodado justamente el lugar en donde va a ser colocado el féretro? En el lobby del Palacio de Bellas Artes están acomodadas alrededor de 150 sillas, que son las que podrán ser ocupadas, obviamente, por los familiares, por la gente cercana, pero también por aquellas personas que alcancen a entrar por parte del público, sabiendo que el acceso está sumamente controlado. Acá adentro la seguridad está muy bien establecida, de hecho, con nosotros mismos están siendo muy cuidadosos para que todo salga con orden, con el debido respeto que se merece una figura de la talla de la señora Silvia Pinal. Cuando nosotros ingresamos a Adis, compañeros, una serie de fotografías están adornando justamente este pasillo, este pasaje, para lograr subir a donde nosotros nos encontramos, que es en el primer piso. Le llaman el área de la herradura, que es justamente el punto de vista de donde tienen esta toma que mi compañero Miguel García nos está haciendo favor de compartir. Gracias. Hasta el momento no se ve la presencia de ningún familiar, pero en las sillas de abajo ya están nombradas, ya tienen los nombres de las sillas que van a ser ocupadas por los hijos y las nietas de la señora Silvia Pinal. ¿Alcanza a saber si dice Frida Sofía por ahí? Sí, exacto. Carla. Sí, no, Gustavo, no se alcanzan a distinguir los nombres porque quedan justamente debajo de nosotros. Sin embargo, lo que tenemos de frente es esta corona que envió el señor Luis Miguel, formada por Rosas Blancas, en una ambientación que justamente ya nos compartían ayer los hijos de la señora Silvia Pinal. Girasoles, Lilis, los reguiletes no pudieron entrar, aunque sí se pidieron como parte de la decoración, no se logró, desconocemos los motivos, pero querían, como las hijas dijeron, un ambiente sumamente alegre, muy colorido. Lo que sí les puedo decir es que hace unos minutos vi pasar a un grupo de mariachis con la vestimenta de mariachis. Me imagino que más adelante será una serenata o parte de este homenaje, Gustavo. Carla, y de este lado te habla Erika. ¿Pudiste escuchar la prueba de sonido, los cantos de María del Sol? ¿Sabes alguna particularidad sobre las canciones que pueda interpretar? No, no nos permitieron el acceso en las pruebas de audio. De hecho, nosotros pudimos entrar 10, 20 de la mañana. Como les decía, está siendo sumamente controlado y restringido el acceso. Sin embargo, justo en este momento estamos viendo a la señora María del Sol. Dos filas más adelante está la señora Patricia Reyes Espíndola, quien muy puntual llegó para ser de las primeras en estar presentes en este homenaje. Desconocemos también, todavía no hay como un itinerario para saber cómo se va a llevar a cabo o desarrollar puntualmente respecto a horarios todo este homenaje. Lo que sí sabemos es que por lo menos las autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes tienen previsto que esto dure hasta la una de la tarde. Eso está por confirmarse, dependiendo también la gente que esté llegando, porque como nos dijeron, todas las personas que quieran venir a darle este último adiós a la señora Silvia Pinal podrán hacerlo y hasta que el último se vaya, las puertas del Instituto se cerrarán. Y justamente, querida Carla, aquí te saluda a Adís de nuevo. Decías puntualmente que hay asientos para parte del público que tenga el acceso, que haya llegado primero, lo cual es un gesto muy bonito. Habrá muchas personas de la tercera edad que lo requieran. Quiero preguntarte respecto a quienes están en la fila, ¿cómo será la dinámica? ¿Tienes ya más claro ese punto? Hace unos minutos, bueno, cuando recién llegamos, nos dijeron que iban a estar pasando uno por uno precisamente para que no se generara un ambiente de relajo o algo que pudiera afectar esta estabilidad y tranquilidad que los familiares han pedido. Un punto muy importante, Adís, compañeros, el Palacio de Bellas Artes, a su entrada, tiene este detector de metal. Entonces, las personas que quieran ingresar no van a poder hacerlo si traen algún objeto metálico, obviamente algo que pueda poner en riesgo a la seguridad de las personas que están aquí adentro, pero incluso cinturones o cualquier objeto punzocortante que puedan incluir porque estas barras metálicas van a sonar y no les darán el acceso. Respecto a la gente, se irá rolando para que todas las personas o la mayor parte de las personas puedan estar cerca de la señora Silvia Pinal, de los restos mortales de la señora Silvia Pinal y entonces todos tengan oportunidad para externar y expresar justamente sus condolencias y pues las palabras que evidentemente no hay para sus hijos y sus familiares. Aún no se ve sentada la familia, ¿verdad? Ha de estar en un espacio privado preparando y esperando este momento tan fuerte para vivirlo como familia. Es correcto. De hecho, mi compañero, en la parte de arriba de donde están los jóvenes del coro, hay una entrada. Ese acceso es como una sala VIP, como una sala privada que tiene justamente la conexión para una de las puertas laterales. Justamente en este momento está llegando Estefany Salas. Vemos a Estefany Salas, está Efigenia. Efigenia. Alejandra Guzmán con una boina y unos lunares en esta boina. Justamente están dando ya el recorrido y no tardan en colocarse en los respectivos asientos que, como les mencionaba, ya tienen sus nombres para que puedan ocuparlos. Hasta las 11.20 de la mañana, momento en que no han bajado todavía el féretro con los restos mortales de Silvia Pinal. Hemos visto ya llegar a la familia, a Alejandra, a Michelle, a Silvia, a Pazquel, pero no vemos a Frías Sofienes.